¡Suscríbete! Que la medida sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, ubicado en la provincia de La Vega. Mantenga la sintonía con nosotros, extendemos esta y otras informaciones tanto a las 6 de la tarde en nuestra tercera emisión como también a las 9 de la noche en la emisión estelar de Central de Noticias. Según ahora, volvemos junto a ustedes, el 4 siempre conecta.